Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en Madrid, en la capital de España, no Madrid, Cundinamarca, Colombia. Vamos a visitar hoy la ciudad a ver qué encontramos, que a ver, vamos a hablar con la gente, a ver si son igual de bacanos que en América Latina y pues miraremos que encontramos en el camino, pero primero voy a encontrar un bus para ir al centro, bueno la verdad, es apenas la segunda vez que estoy en Madrid, la primera vez había ido también de escala, como ahora, pero de noche, ahora es más tranquilo porque es de día, bueno ahora a preguntar por dónde está el bus que nos va a llevar hasta el centro. Bueno, creo haber encontrado el lugar exacto donde pasa mi bus, pero igual preguntemos de una vez, para estar seguros de que no nos perdamos, creo que es por acá. ¿Qué pena señor, aquí es el para Plaza Cibeles? No, no voy a conocerla. Ah, ¿es allá? No, no, es allá. Ah, a él. Buenos días señor, para la Plaza Cibeles. ¿Es aquí? Sí. Ah, le estoy, gracias. Bueno, según la gente es aquí, entonces no estoy perdido. Bueno, pero acabo de llegar a la plaza que se llama Plaza Cibeles, vamos entonces a hacer un recorrido junticos, muy rapidito, para ir a la Plaza Mayor, es como una de las plazas principales de Madrid, aparte de la Plaza de Madrid. Bueno, no sé muy bien si es por acá, voy a preguntarle una vez, pero aquí se ve, es muy bonito la Plaza Cibeles, hace un día espectacular, muy hermoso, bueno, se nota que hay muchos turistas, y pues sí, perdido. Entonces, espero que cuando pregunte a alguien, sea una persona de España, ni un turista que me indique mal. Entonces, como les decía, es la segunda vez que estoy en Madrid, pero primera vez estoy de día, y la verdad me quiero quitar la chaqueta, pero donde la coloco con mi mural, que está muy pesado y ya muy lleno. A ver, una estación de metro, que se llama Banco de España. A ver, a quién le preguntamos, a un señor por aquí. Si no, qué más les cuento, entonces sí tengo como 10 horas de escala, entonces por ahí puedo estar 5 horas en el centro. Bueno, me preguntan al señor. Buenos días, señor, ¿quién viene a la Plaza Mayor? La Plaza Mayor, pues, tienes que ir en la Plaza Mayor, ahora. ¿O caminando se fue? Sí, si quieres ir caminando a Plaza Mayor, mira, tienes que ir. Por ahí ves, a la derecha es Gran Vía. Cuando veas la Plaza del Sol, una boca calle, ya lo verás, tú hay preguntas, y ya es una calle estrecha que te llega para la Plaza Mayor. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, vemos que los españoles son muy amables para dirigirnos y ubicarnos. Entonces, sí, si veo bonitas cosas, pues, los grabo para ustedes, para que vean un poquito para los que nunca fueron a Madrid. Quieren un poco como es Madrid, pero me imagino que muchos de ustedes conocen Madrid, ya que es como al amigo de los países latinos. Bueno, también el malo conquistador de hace ya 500 años, pero bueno, hay que olvidar el pasado, ahora son más amigos que enemigos. Si fueran enemigos, estarían ya luchando, tomando las armas y atacando a estos soldados de atrás, pero ya se acaba la guerra y les iba a ustedes indígenas. Bueno, mentira, ustedes son mestizos, pero sí les iba a los indígenas contra los españoles. Pero bueno, no estamos de allí para hablar de algo que pasa en 1492. Y bueno, hay mucha gente. Entonces, voy a caminar un poquito y tomar otra toma cuando esté más cerquita. Bueno, nos acercamos creo que a la Plaza Mayor. Hay muchas tiendas. Bueno, obvio que es la capital del normal. Hay lástima, pasando el rojo. No sé todavía, creo que es por allá. Voy a preguntar. Señor, ¿qué pena en la Plaza Mayor? ¿Dónde queda? La Plaza Mayor, por esta primera derecha, todo recto, pasar la Puerta del Sol. Sí. Y una calle a la izquierda. ¿Es cerquita? Sí, 15 minutos. Gracias. Ah, listo, está muy bien. Ah, listo, gracias. Bueno, vamos a pasar a la Loco. No, mejor no. Con una cámara más o menos fácil aún. Además hay que respetar el país donde estamos. Bueno, que es malo, porque en Colombia pasaría a la Loco, pero aquí no me atreví por el celular. Entonces, ¿qué más les quería decir? Mucha gente alegre. Buenos días. ¿Cómo va aquí en Madrid? Sí. La gente es muy amable en Madrid, ¿cierto? La gente es amable, ¿no? Sí. Sí, es que estoy haciendo un reportaje sobre la gente en Madrid. ¿Cómo son ustedes los madrileños? Muy buenos. Muy buenos. Y en fútbol, ¿cómo son Madrid? Bueno, están buenos también. Ah, listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, entonces vemos que también la gente en Madrid es bastante alegre. No es tanto como en Francia, pero bueno, nos vamos a creer en mi país. Igual haré un video pronto en mes de verano también, para que vean el contraste entre el verano y el invierno, porque es muy, muy diferente. Uy, hace mucho sol, qué rico. Espero no transpiran mucho. Qué más del cuento de mierda, si me olvido que me dijo el señor por dónde estamos o dónde está más bien la Plaza Mayor. Bueno, creo que es por allá, si no me equivoco, pero vamos a preguntar otra vez, otra vez con Bruto, preguntando a todos porque ni me acuerdo de dónde queda o dónde es exactamente. Creo que es por ahí, derecho. A ver, a ver. Señor, qué pena la Plaza Mayor, ¿sabes dónde queda? Señora, qué pena la Plaza Mayor. Para allí, para allí. ¿Allí? Sí. Ah, listo, gracias. Bueno, estaba equivocado. Señor, no me quería contestar. Bueno, pobrecito, porque ni hablaba español. Y qué más les cuento. Bueno, toda la gente está en los bares. Todavía no voy a comer hasta grabar un poquito. Y voy a también hacer muchas preguntas sobre... Pregunta general aquí, sobre México también. ¿Qué piensan los españoles de México? Voy a hacer un video también interesante para mi gente mexicana. Bueno, ya estoy cerca, entonces corto el video. Y cuando llegué, les muestro mi gente llegando. Bueno, lleguemos como que a la Plaza del Sol. Bueno, aquí está incluso Mario, miren. Si quieren jugar un poco de Super Nintendo, pues en la Plaza del Sol se puede. Bueno, esa plaza es bonita. Había grabado ya de noche, pero no sabía nada. Ahora que es de día me aprovecho para tener mejores tomas. Y a partir de aquí nos perdemos otra vez para ir a la Plaza Mayor. Oh, está Mique también. Vamos a verlo. Están todos los personajes del mundo. Bueno. Mique estaba con dos cabezas. Entonces la Plaza Mayor, la Plaza Mayor, la Plaza Mayor. No sé dónde está. Pero hay más turistas que madrileños. Por eso que es complicado. Y hay un hombre que está volando. Haciendo levitaciones. Mirenlo. Bueno, hay muchas cosas aquí. Muy loquitas. Bueno, entonces aquí preguntamos mi gente. ¿Dónde está nuestra Plaza Mayor? A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, ahora está como un perrito de almata. Ay, no. Hay de todo por acá. Y ahí hay gente muy loca. Bueno, ya les muestro porque solo yo los veo hasta ahora. Bueno, aquí está el perrito loco con Chucky. Mira, está Chucky, qué miedo. Y aquí está como dos pilotos de avión también volando. Ay, madre. No sé si se ve si se ve. Bueno, ahora preguntemos dónde está la Plaza Mayor. Plaza Mayor. A ver, pregunte. Eh, buenos días, señor. La Plaza Mayor, por favor. La Plaza Mayor tiene que meterse. Aquí en esta tiene más dólares. Meterse un poquillo en esta boca calle y lo que pueda a la derecha. Aquí sigue recuerdo ese camino para... ¿De Sergita? Sí, eh. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, el señor nos indicó. Entonces ya cortó y nos vemos de verdad en la Plaza Mayor. Bueno, ya. No más. No más recorrido por hoy. Llegué a la Plaza Mayor. Bueno, vimos hasta las calles muy estrechas que venden de todo. Bueno, entrecote de ternera. Bueno, eso es más francés, ¿no? Es muy típico de España. Bueno, vemos que las tapas están muy baratas. 12,50 euros. Vale, bueno, en Colombia unos pesos 7,500 por ahí. Es barato por ser capital y Europa y con euros. Eso es lo bueno de Madrid. No es como en París, que todo es muy caro en París. Aquí, por lo menos. Hay cosas súper baraticas. Y muy de acá, las tapas y todo eso. Eh, bueno, espero que... Ah, ya la encontré a la Plaza Mayor. Es una plaza muy bonita. Eh, tradicional. Ahí están vendiendo muchas cosas por aquí. Y escucho así muchas lenguas de muchos países. Y... Ya. Cansado, pero llegué vivo. Sin combinar tanto. Bueno, no tenía que tomar un bus porque mejor caminar y recorrer la ciudad. No soy un viejito. Entonces, después voy a caminar mucho. Y aquí les muestro, entonces, el destino de este video. Eh... La Plaza Mayor de Madrid. Cundinamarca, no Madrid, España. Bueno, muchas gracias, entonces. Si les ha gustado el video, no olvides poner un like. Suscríbete al canal. Y... Espero les guste viajar conmigo. Pronto vamos a viajar a muchos países junticos. No.